La devastación causada por la dana en Valencia, España, no solo trajo consigo daños materiales y pérdidas humanas, sino que también desató una tormenta de desinformación. Y en los días posteriores al desastre, una campaña desde el exterior ha buscado generar indignación en redes sociales. ¿De qué manera? Te lo contamos todo en Concheck, tu podcast contra la manipulación. Concheck, el podcast de EFE verifica contra la desinformación. En este episodio te contamos cómo funciona una campaña con perfiles de la India que alimenta la indignación por la dana en Valencia, con mensajes que atacan a figuras de la política o desinforman sobre el número de desaparecidos o fallecidos. ¿Nos acompañas? Para comenzar, un poco de contexto. Hace unas semanas España fue azotada por la dana, un fenómeno meteorológico que provocó fuertes lluvias y tormentas, dejando cientos de fallecidos y cenas desoladoras. En Valencia, la región más afectada por este fenómeno, el paso de esta tormenta dejó más de 200 muertos, daños incalculables y pueblos enteros cubiertos de lodo. Tras la tragedia del 29 de octubre, el día en que la dana devastó varios municipios en Valencia, se generó una oleada de desinformación en línea. En Efe Verifica hemos desmentido diversas afirmaciones, como la que asegura que la demolición de barreras fluviales originó el temporal, que la Cruz Roja no envió ayuda hasta seis días después o que en Alfafar se desecharon toneladas de ropa en buen estado. Pero, en medio del caos, también contamos que un centenar de perfiles en la red social X comenzó a difundir y replicar publicaciones que fomentaban la indignación por la catástrofe. Los contenidos, publicados en español, fueron creados por numerosas cuentas que habitualmente describen en indie e inglés e indican estar ubicadas en la India. Por ejemplo, uno de los comentarios publicados dice Esta es una respuesta a un video que muestra a varias personas abucheando y golpeando el coche en el que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue evacuado en Paiporta tras las tensas protestas que tuvieron lugar durante su visita al epicentro de las inundaciones. Esta actuación masiva de cuentas en el extranjero y la coincidencia de publicaciones muy similares en poco tiempo son indicio de una campaña de influencia. Así lo señalaron algunos expertos consultados y un análisis de los perfiles realizado por Efe Verifica. Según Ramón Salaberría, coordinador del Observatorio Ibérico de Medios Digitales, todo indica que podría tratarse de granjas de contenido que generan grandes volúmenes de información en línea con el objetivo principal de obtener ingresos, respondiendo a los intereses de actores locales. Escuchemos. En este tipo de casos es muy difícil encontrar el origen, pero pueden perfectamente atender a intereses de actores en la propia España que recurren a actores maliciosos radicados en el extranjero con el fin de despistar a los investigadores y hacer más difícil el rastreo de las actividades delictivas que están realizando dentro de nuestro país. Algunas cuentas indias se activaron poco después de la devastación causada por la dana, pero su actividad aumentó tras los ataques a las autoridades en Paiporta. Estos perfiles generalmente respondieron a publicaciones virales sobre la catástrofe con contenido político para ganar visibilidad. Muchos de estos mensajes, difundidos en poco tiempo, replicaron contenido de cuentas reales en español. Es otra señal del comportamiento inauténtico de los usuarios. Sin embargo, estos contenidos no se centran en un único espectro ideológico. Aunque un importante porcentaje cuestionó la respuesta del gobierno central o aplaudió los ataques a Sánchez, otros perfiles criticaron la presunta presencia de grupos ultraderechistas en Paiporta o la gestión del gobierno valenciano. Para cerrar, Raúl Magallón, investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, advierte que en situaciones de incertidumbre y miedo, la desinformación tiene más posibilidades de ser eficaz. En momentos como estos, conviene seguir las indicaciones de las autoridades y verificar siempre la fiabilidad de las fuentes que consultas. Así llegamos al final de otro episodio de Concheck. No olvides suscribirte a nuestro podcast y si tienes dudas, mándanos un WhatsApp. Hasta la próxima. ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 34-648-434-618. Lo repetimos, teclea el signo más y después marca el 34-648-434-618. También puedes consultar la web de EFE Verifica y seguirnos en redes sociales. EFE Verifica y seguirnos en redes sociales.